¡Hola chicas! Vamos a hacer el segundo video de esta tienda que lleva por nombre... Rivera Casual. Rivera Casual. Ya tenemos el primer videito, si no lo han visto vayan por ahí a checarlo, tenemos vestido de dama. Pero ahora vamos a hacer la segunda parte en donde tienen vestido largo y un poquito más de prendas que les queremos presentar. Ya saben, hay que subir estas pequeñas escaleras y fácilmente las vamos a ubicar. Estamos ubicados en... San Antonio Tomatlán, número 9. Interior 14, enfrente de Plaza Damas. Estamos ubicados enfrente de Plaza Damas. Llegando a esa Plaza Damas, chicas, es bien fácil localizarlos, pues estamos exactamente enfrente y también tienen sus maniquís para que los ubiquen con mucha más facilidad. Ok, ¿nos va a atender la señorita? Adriana. En esta ocasión, ¿qué tiene tu tienda para ofrecernos? Ah, mira, de este lado pasamos, tenemos la marra de peluche. Esta está mucho de moda, mira. Tenemos estos colores. Este modelo lo manejo en unitalla. Miren, en la parte de adentro. Así luce la parte de adentro, mira. Trae forro. ¿Cómo está? ¿Qué talla llegará? Esta barca una talla 32. 32 nada más. Sí, 28, 30, 32. Ajá, ¿qué precio? Este lo tengo en 200. Varios colores. Varios colores. Igual aquí nos falta, bueno, aquí nada más a la vista tengo estos tres, pero en realidad me llegan muchos colores. Son como 10 colores diferentes. 10 colores diferentes. Ok. Igual manejamos este, a ver, manejamos este set. Es un set de camisa, bueno, es un camisón, blusón, con su chaleco. Es un set que te hormona súper padre por los pinzitos que trae en la parte de enfrente. Trae botones, así luce la parte de enfrente. La tela es popelina. Así luce la parte de atrás, mira. ¿Qué precio? Este está en 260. ¿Y con más taqueta ya llegará? Esta abarca una talla a la 32, 28, 30, 32. De este lado, mira, tenemos, bueno, manejamos blusitas, mira, como este. Este es un modelo de blusita calientita. Igual estira bastante, bueno, 28, 30, 32 igual. Son un italia. Sí, este es un italia, mira. La manga de globito. ¿Qué precio tiene? Este lo tengo en 190. Y ya de este lado manejan chamarra de mezclilla. Sí, manejamos varios modelitos de chamarra de mezclilla. Mira, como tú puedes ver, tengo ese modelo. Es un modelo que le dijimos clásica porque no trae nada de bordado y así. Pero ese modelo lo manejamos por tallas. ¿Qué tallas? Lo manejo mediano, grande, extra y doble. ¿Qué precio tiene? Este lo manejo en 210 mayores. ¿Hasta qué talla será la más grande? ¿La doble? ¿La doble? La 36, sí. Es que como la mezclilla no estira mucho. No estira mucho. No. ¿Y estas? Esta la manejo a la extra. ¿Qué es esta? Sí, caminan a la mía, entra en la sub, sí. Ok, ¿qué precio? Este lo tengo en 245. Ok. ¿Y esta? Es un poquito más larga, ¿no? Sí, este modelo la llamamos cadete. ¿Qué precio? Este lo tengo en 220. ¿Hasta qué tallas? Este lo talla extra. Igual mediano, grande y extra así. Ok. Entonces las de abajo, igual mezclilla. Este es un modelo nuevo que trae peluchina en la parte de arriba, nada más en la parte de arriba. El cuello nada más. Y viene así por dentro. Y trae sus bolsitas. ¿Qué precio? Este lo tengo en 250. Este modelo lo manejo en 250, mediano y grande nada más. Ok, mediano y grande. Este modelo trae stretch. Mira, este sí trae stretch. Viene mediano, grande y extra. Igual, lo arma súper bonito. ¿Qué precio? Este lo tengo en 225. ¿Y por acá este? De este lado tenemos esa chamarra que está de moda. Así la despeluchada con peluche. Las mangas de peluchito. Sí, las mangas de peluche. ¿Hasta qué tallas? Este lo manejo en unitalla. Este modelo lo manejo en unitalla, mira, pero... Una 30 yo creo. ¿32? Sí, 32. Es que las chamarras normalmente se utilizan abiertas. Las chamarras de mis clientes se utilizan abiertas. ¿Qué precio? Esta la tengo en 260. Pero viene combinado mezclilla con peluche. Este es otro modelo, mira. Este sí trae más detalle, trae más. Cierres, varios cierres, cintillas. ¿Qué precio? Las costuras. Esta la tengo en 245. ¿Hasta qué tallas? Este chica mediano, grande y extra. Igual, cuatro tallas. Ok. Sí, igual manejamos sacos para combinar con los vestidos. Ok. Manejamos blazer, que es este, tres cuartos. Miren estos. Están súper bonitos. Vienen así como en pico para que duerme bien la cintura. Y los cierres que solamente son simulación de bolsa, ¿verdad? Sí, los cierres son simulados. Viene chica, mediano, grande, extra y doble. ¿Qué precio tiene? Esta la manejo en 200. Y varios colores. Sí, la manejo en varios colores. ¿Ves que te más alguno? Sí, si quieres. Mira. La manga es tres cuartos. Este modelo lo llamo blazer porque no es manga larga. Este modelo se llama Argelia, mira. ¿Y cuántos colores tienes? Aquí están los cierres. Los cierres simulados, sí. Este modelo lo manejo en estos colores. No sé si se ve con sus veas. Verde, rojo. Tengo palo de rosa. Negro que el de cajón. Gris Oxford. Hueso. Hueso que es un color básico. Hueso y negro. ¿En qué precio me dijiste? En 200. 200 pesos. 200. Y este modelo, mira. Este modelo. Es otro modelo de saco, mira. Los trae. Sus detalles son los botones. Mira. Trae las pinzas. Las costuras para que te hormen. Súper padre. La figura, mira. ¿Qué precio? Este lo tengo igual en un costo de $210. $210. Lo manejo más mediano, grande y extraño. Ok. Este es un saco, mira. Este es un saco. Y este ya es más larguito. Este es otro modelo de saco. Igual sí es más largo. Este lo manejo mediano y grande y nada más. Mira este modelo. Este modelo es más largo. Mira. Igual te hormona precioso. Ahí está. Y este se trae las bolsitas, mira. Y luego la gente guarda el dinero. ¿Qué tipo de tela es? Teléfono. ¿La tela? Ajá. La tela se llama puntimilano. Ah, ok. Sí, la tela es puntimilano. Igual lo tengo en colores. Y de naranja, ya viste cómo sabe hermosa. Naranja, vino. ¿Qué precio tiene? Este lo tengo en $250. $250 es más larguito. Es más largo, sí. Y de tela puntimilano. Este mostaza se ve precioso. Es largo también. Tengo estos modelos que igual vienen. Son de gamusa. Igual manejamos saquito de gamusa. Padrísimo. Esto va abierto, mira. ¿Hasta qué tallas? Este hasta la talla extra. Ok. $36. ¿Qué precio? Este lo tengo en $265. ¿$265? Ajá. ¿Y el que está a un ladito? ¿Este? Este igual es otro modelo de saco. Igual la tela es puntimilano. Lleva un poco de forro en la parte de arriba. Y lleva hombreras para que te veas así. Resalte un poquito más los hombres. Se vean más grandes de arriba y se haga cintura. ¿Qué precio? Este lo tengo en $230. ¿Y qué colores? Este lo tengo negro, naranja. Mira, aquí a la mano no me hacen muchos colores, pero igual me llegan más colores. Lo trabajan en más colores. Sí, lo manejamos en más colores. Son como prendas de cajón, ¿no? Sí. Sí, siempre se venden esas porque siempre se ocupan para las oficinas y todo. Este es otro modelo que trae botones enfrente. Este sí viene un poco más largo de atrás. Viene como tipo acampanado, ¿no? Sí. Es de que tu figura se vea súper sexy. Así viene. Pegadito de la cintura y abajo ya. Holgadito. Ahí está. Las costuras hacen que se amolda tu cuerpo. ¿En qué colores? Este lo tengo en pino, mostaza. Miren. Vamos a pasar los colores para que te veas una idea de cómo se ven. Esto lo tengo en los... Este modelo lo tengo en $2.80. $2.80 pesos. En este modelo sí manejamos. Estos son los únicos colores que manejamos. Negro. Y negro. Uy, el negro está fenomenal. Este es el aroma de colores, mira. Súper elegante. Sí, súper elegante. El negro siempre es muy básico. Ok. Y ahorita estos colores, mira, están en tendencia. El camen, el paro de rosa. Como estos blancos que también se ven súper elegantes. ¿Qué precio tiene ese? El color huesa lo tengo en $230. Es igual lo manejé por calles. Igual te lo voy a mostrar para que lo veas. Lo manejo mediano-grande extra y doble. Miren. Este modelo viene así, lo pone de adelante. Trae bolsitas, mira. Este sí trae bolsitas. Las bolsas se ven como disimuladas, pero sí así trae. Y la parte de atrás viene así. Con las pinzitas estas para que te den bien bonito. Trae forro. ¿En qué precio? Este lo tengo en $240. $230. $230. ¿Y el de al lado? Este modelo lo tengo en $250. Esta chica, mediana, grande y extra. Este modelo hoy viene más largo, mira. Un poquito más largo. Así es en la parte de arriba. Trae bolsita, dos botoncitos. Mira, este modelo se llama... Se llama Logan, este modelo. Este modelo. Ok. ¿Varios colores? Sí, lo manejo en mostaza, en vino, marino. En casi los sacos manejo así como colores más básicos. Más como marino, negro, en vino, en mostaza. Más formales, ¿no? Sí, más así como formales. ¿Qué precio? Este lo tengo en $250. ¿Y el rosa de este lado qué precio? Este lo tengo en $260. ¿Y el último? El último, me lo tengo igual en $230. Ok. Varios modelitos que van a poder encontrar por acá. Y además también trabajan este estilo de chamarrita. ¿Algunas en vinipiel? Sí, manejamos vinipiel también. Mira como este modelo. Este modelo, mira, trae las maguitas. Como con resorte. Sí, trae las maguitas de resorte. Y el detalle de las bolsitas. Este modelo es unitalla y este modelo lo tengo en colores. Mira, el rojo, el verde, el palo de rosa, mostaza, el vino. Todos los colores en tendencia. ¿Qué precio? Este lo tengo en $235. Este lado manejamos otro modelo de vinil. Este sí lo manejo hasta la talla extra. ¿Qué precio? Este está en $250. ¿Extra como qué será? ¿36? $36. Sí, $36. Igual el detalle de los cierres se ve súper bonito. Ahí está. Este es otro modelo, mira. Otro modelo de vinil. En la parte de adentro trae forro. Ah, ese sí viene forradito. Sí, ese sí viene forrado. Miren, la parte de adentro viene así con el forro. ¿Qué precio? Sí, es súper bonito. Mediana y grande, este modelo lo manejo solo mediana y grande. Igual, colores sin tendencia. Por el corte. Sí, el corte hace que te mola tu cintura. Lo tengo en vino, cedrón, café. El palo de rosa, mostaza. Y lo tengo en negro. Mira, de este lado tengo otro modelo de vinil. Este es el chamarrita horno, súper bonito. Viene mediano y grande. Igual trae forro. Ajá. Este trae hombreras. Arriba trae hombreras. No se ven, pero no se siente. Más elegante se ven con las hombreras. Sí, se ve con estilo, mira. ¿Qué precio? Este está en $250. $250 igual no tengo en colores. Y de este lado tengo las chamarras de gamusa. Te comentaba que con la gamusa igual está en tendencia, está de moda. Este modelo, mira, este modelo lleva el vinil. Combinado en el vinil con la gamusa, mira. El detalle del cierre. Se ve precioso. Te lo voy a mostrar, mira, para que lo veas mejor. Por delante y por atrás. Mira, así luce en la parte de enfrente. Y en la parte de atrás viene así. Ajá. Este modelo lo manejamos en mi talla en un costo de $255. Ahí está. Y el de al lado. Este modelo se llama Norma. Lo manejo. Este modelo sí lo manejo hasta la extra. Mira. Este modelo está súper bonito. Este es la de las bolsas. Este sí trae las bolsas, mira. Incluye todo así, tal cual. Y en esta. Mira, es la parte de enfrente. La parte de atrás viene así. Este lo tengo en el costo de $250. Igual lo arma súper bonito, ¿eh? Ahí está. Igual lo tengo en colores. ¿Y tallas? Mediano, grande y extra. Lo manejo. Ajá. Igual, mira. De este lado tengo otro modelo de la musa. Te comentaba, yo te había comentado. Me acuerdo. Que ahorita está de moda las mangas bombachitas. Qué bonito este. Se ve súper padrísimo. Mira qué da corto. Qué precio. Es una forma muy bonita. Este lo tengo en $245. Igual lo tengo en talla, mediano y grande. Si se dan cuenta, tiene... La mayoría oscila en sus precios así, súper económicos. Y así andan oscilando $230, $240, $250. Para que ustedes vengan con la confianza de que cuando vengan, pues ya saben más o menos sus presupuestos. Y todos los modelos que ellos tienen. Este, por ejemplo, es largo, ¿no? Sí, este modelo es más largo. Es igual, es una chamarrita. Mira, te lo voy a mostrar. Este lo manejo mediano, una de mi extra. El color de tendencia, el jugambilia. Así es en la parte de detrás. Esta es la parte de enfrente, trae las bolsitas. ¿Qué precio? Este lo tengo en $265. Este modelo lo tengo en $265. Y lo manejo mediano, grande y extra. Y yo tengo otro modelo de gamosa. Ahí está. Mira, es en la parte de enfrente. ¿Se le abren sus botones? Sí. Son botones, sí. Sí, todos los botones se abren. Igual lo manejo por calles, mediano y grande nada más. ¿En qué precio? Este lo tengo en $250. Y no, bueno. Sí se abren los botones. Ahí está. Más bien, no es de cierre. Es de botón. Botones. Tenemos este modelo de chaleco. Este modelo de chaleco lo vendo bastante bien. Ahorita lo combinas con un vestido de manga larga y todo. Usamos la padrísima a tu cuerpo. Viene mediano y grande. Mira, ya lo he visto. Está genial este. Lo manejo así, mira. Sin cinturón y lo manejo con cinturón. Los dos al mismo costo. $300 pesos. Mira. Ajá. Este ya lleva cinturón. La única diferencia que este lleva los ojales para el cinturón. Y aquel viene liso. Tiene mediano y grande. Pero sí se ven amplios, ¿eh? Sí. ¿Qué será? ¿Como una 36? 36, sí. Más o menos. Sí, más o menos, sí. Y $300 pesos cualquiera de los dos. Por acá tenemos un poquito de mezclilla. Sí, mira, tenemos. Mira, manejamos. Realmente manejamos de todo. Este modelo es de mezclilla. Y en la parte de adentro es de peluche. Tiene porrado. Porrado de peluche, sí. Ajá. Mira por esta temporada para que te quieras combinar. ¿Y en qué precio? Este lo tengo en $390. $390, pues. Igual trae bolsa, mira. ¿Solo en negro? Lo tengo en negro y en azul. Lo tengo, este lo manejo en dos tonos, mira. Para que te puedas combinar muy fácil. Ahí está. Esta lo manejo por tallas chica, mediana y grande. Ajá. La grande es dando talla 34. Y prendas de vinipiel, pero ahora también así. Largas. Estos modelos son... Este modelo es una cazadora, mira. Ajá. Le decimos cazadora. Forma padrísima. Mira. ¿Qué precio? Este es un modelo de vino. Este lo tengo en $400. ¿$400 pesos y el de al lado? Este lo tengo en $390. Con cierres. Igual es una cazadora, sí. Trae cierrecito, igual. En un costo de $390. Ajá. Igual te lo tengo en vino, lo tengo en mostaza y lo tengo en beige. Y ahí está. Puro color del vino, puro color básico. Y de este lado también tengo otro. Mira otra cazadora. Mira, mira. Esta cazadora es gabardina. La tela le decimos gabardina. Mira. Miren la terminación. Lleva un terminado de dipiú. Ajá. Mira, la parte de atrás es así. Y así de enfrente. ¿Qué precio? Este lo tengo en $310. Ajá. $310. Igual lo manejo en colores. Sí. Mira. Si quieres observar los colores. Ahí se ve. Sí, mira. Puro color. Bonito. Llamativo y vendible. ¿Esta Rey? Este modelo de azul Rey. Pero ahí está. Mira, este es otro modelo. Mira, igual está padrísimo. Se ve súper elegante. Ajá. Qué precio. Este lo tengo en $330. Bueno, este modelo lo manejo bonita ya. Igual tengo colores. Igual la tela es de gabardina. La tela es gabardina. Y el rojo. Este modelo. Mira, este modelo. Igual está súper bonito. Forma padrísimo. Igual trae las bolsitas. Lo tengo en un costo de $380. La tela es gamusa. Viene mediano y grande. Ajá. Igual lo tengo en colores, como te comentaba. Miren, por acá tienen este modelito. Que se ve súper padre, como holgadito, ¿no? Ah, igual es un chaleco, mira. Pero este es de vuelo. Ajá. Un chaleco. Que te hace ver con mucho estilo. ¿Qué precio tiene este? Este lo tengo en $380. Ajá. Igual lo manejo en mediano y grande, mira. Se llama, el chaleco se llama paloma. ¿Y varios colores? Este lo manejo en mostaza. Bueno, mostaza, vino, negro. Ahí está. Y lo manejo en esta gama de colores. Ajá. Y el paladroso. Manejo en esta gama de colores, mira. ¿Precio? En $380. Lo tengo en un costo de $380. ¿Por acá este? Este es otro chalequito que horma súper padrísimo. Igual, mira. Esta bolsa sí trae. Esta no, es así simulada. Ajá. Este igual viene mediano y grande, mira. Si te das cuenta, es un estilo como de b-board. Ahí está. ¿Qué precio? Este lo tengo en $290. Igual horma padrísimo, mira. Si alcanzas a ver, aquí está la gama de colores. Ajá. Esa es la gama de colores. Viene mediano y grande solamente. Tenemos los vestidos de noche. ¿Cómo los manejas los vestidos? Estos vestidos los manejamos en unitalla. Unitalla talla 38, 30, 30, 30. Entonces, en algunos modelos, ya te había comentado, que vienen amplios. Vienen ya hasta una talla 38. Ajá. Y, por ejemplo, este azul rey, ¿qué precio tiene? Este azul rey lo tengo en $260. Mira, te voy a mostrar uno para que lo veas. Y te des una idea, ¿no? Sí. Te voy a mostrar, ¿qué te gustó? Miren cómo vienen de atrás. Miren, en la parte de atrás, este trae el resorte que hace que se molde tu cuerpo. Ajá. Que da una talla 28, 30, 32, a 34. Y la aplicación por aquí, miren qué bonita queda. Ahorita está bastante de moda los brillitos, miren los... El glitter. Y trae forro. Sí, también trae forro. Igual como te había comentado, que es mesh. ¿Me repites el precio? $250. $250. ¿Y el rojo? Este modelo igual, la modelo está en $270. $270. Este modelo en la parte de atrás, mira. Lleva este pelo. Ajá. Y este, mira. Este lleva piedritas. Este sí da una talla 30, 36, 38. Igual la tela es mesh. Ah, esa es otra tiene. Y el más padrísimo. También con su forro. Sí, mira, te voy a mostrar más o menos. Bueno, manejamos varios modelos en largo. Varias. Mira, este otro modelo igual, está muy padrísimo. ¿Ya combinado? Sí. Ahorita esto es, bueno, este se le llama organza. Y con la aplicación se hace ver así como muy pesantante en una pieza. ¿Qué precio tiene este? Este lo tengo en un costo de $260. Súper padrísimo. Muy, muy bonito también. Por acá tienen también, miren. Vamos a encontrar bastantes, bastantes modelitos. La verdad es que tienen precios súper accesibles. Para que ustedes vengan a visitarlos. Todo este producto, pues ahorita en esta temporada se maneja bastante porque hay bastantes fiestas. A lo mejor solamente una reunión en la familia, cualquier compromiso pequeño, no sé. Y lo vamos a poder comprar aquí. ¿Este blanco qué precio tiene? Ah, este blanco lo tengo en un costo de $270. $270, igual lo manejo en colores. Mira la tela igual lleva glitter. Ok, ok. Mira, si acaso ves, mira. Y trae forro. Y trae forro. El bomba, como te había comentado, mira que es el básico de todos los vestidos. Ajá. Para que no se te transparente. Ok. ¿Todos, todos son un italia? Eh, mira, estos los manejo un italia. Este sí lo manejo, este modelo lo manejo por tallas. Ajá, ¿hasta qué talla? Hasta la talla extra grande. Ok. ¿Qué precio tiene este? Este modelo lo tengo en un costo de $380. Miren este, qué precioso se ve este dorado. ¿Qué precio tiene este? Este dorado lo tengo en un costo de $290. Igual está padrísimo, eh. Es tirantitos con glitter. Mira la tela con glitter. Ajá, varios tonos. No tengo muchos colores, pero en realidad, como te comentaba, me llegan varios colores. No, pues este dorado se ve genial. ¿Y este amarillo? Este modelo, igual lo manejo por tallas, eh. Para las latitas, para las gorditas. Es que así se ve más amplio. Te la voy a mostrar, mira, para que me veas. Observes un poquito. ¿Este, hasta qué talla te llega? Este me llega hasta la talla extra grande. Mira, así luce la parte de enfrente. Es un corte ojalá. Ajá. Amar. El modelo se llama Lucita. Ahí está. Y trae una apertura en la pierna. Sí, que sé que te veas muy sexy. Ahí está. Varios colores. ¿Qué precio me dijiste? En dos ochenta. Y también, mire. Modelos otras, como ya vienen las fiestas de noche, mira. Estos vestidos están adecuados para fiestas de noche. Ajá. Combinado, mira, organza, combinado con la tela de tecno. Esta tela que comentaba que es tecno. Igual la apertura. Que ahorita estábamos antes así como de moda la apertura. Igual este modelo, mira, trae la apertura. ¿En qué precio queda cada uno? Estos dos modelos están en dos noventa, cualquiera de los dos. Ese lo tengo en dos ochenta y cinco. ¿Y el último? El último lo tengo en un costo de doscientos sesenta. Que también está precioso. Precioso, precioso. Ah, mire, tenemos un... Un set de... Un conjunto, ¿no? Ajá. Un set, un conjunto. De pantalón. De pantalón, mira. De pantalón con saco. Mira, el pantalón lo norma bastante. Es un modelo de pantalón muy precioso. ¿Viene por talla? Sí, la manejo mediano y grande. Forma padrísimo. Otra de las bolsitas. Incluye el cinturón. Bueno, incluye el cinturón. ¿Qué precio tiene? Acá está el cinturón. Este lo tengo en tres ochenta. Mira. Ahí está. Trescientos ochenta pesos. Y vamos a encontrar más colores, ¿verdad? Sí. Más tenemos, más estampados. Mira. Este es el saquito que lleva. Te digo que forma padrísimo. La tela igual es puntimilano, pero es un puntimilano estampado. Mira. Trae mucho stretch. Ajá. Igual lo tengo. Mira. Mira. Tengo un tono gris. El gris está precioso. Mira. Este tono de gris está precioso. Mira. Por el momento solo tengo estos dos estampados, pero me seguirán llegando más estampados. Igual lo contemplan. Ok. Igual viene medio y grande. Y aquí seguimos con los vestidos. Que estos vienen muy amplios, ¿no? Estos vestidos sí vienen amplios. Este vestido. Mira. Este sí lo tengo. En unitalla. Y la talla doble extra. Este es la talla doble extra barco en la talla 38. Ok. Y este. Este modelo. Que se ve súper amplio. Viene súper amplio. Mira. Trae. Igual trae las. Trae los. Las copas. Que te digo que ya no necesito que utilices el bra. Mira. Ah. Y viene abierto. Sí. Mira. Tiene con un. Unas cenefas. Un terminado de cenefas. Mira. Sí. De cerca de la visión. Y trae. Es corto de enfrente. Y largo de atrás. Mira. Pero en realidad es. Vestidito corto. Trae faldita corta. Ya la vieron ahí. Y después ya trae como todo este velo encima. ¿No? ¿Qué precio tiene? Este lo tengo en 3.80. ¿Y él? Viene muy amplio. En la parte de atrás trae cierre. Yo creo que si llega a 36. ¿No? 36. Sí. Algo así. Este rojito. En 3.80. 3.80. Mira. En este lado tenemos otro modelo que. Es manguita 3 cuartos. Lleva. Incluye así. El collar. En la parte de acá trae un nudo. Para que ese nudo hace que se te vea más boobie. Y menos pancita. Y menos pancita. Abierto completamente. Y abierto. Se te vea sensual. ¿Qué precio? Este lo tengo en 320. Miren este. Los tonos de este se ven sensacionales. Miren. Ahí los pueden ver ustedes. ¿Qué precio tiene este? Este modelo. Mira. Voy a mostrar. Este queda. Es un corto fald. El bueno queda. Queda con el escote. La parte de así. Así es en la parte de atrás. Mira. Este lo tengo en 380. 380 pesos. ¿Y un lila? ¿O qué color es? Sí. Ese modelo es. El color es lila. Ese sí es un ita ya, ¿no? Sí. Un ita ya. Mira este modelo. En la parte de arriba igual trae una aplicación. De brillos. La licra es colombiana. Trae la abertura. Como te comentaba. Corte está bastante. La abertura de moda. Mira. Ahí está. ¿Qué precio? Este igual lo tengo en 380. 380. Y de este lado miren estos tonos que se ven sensacionales. Muy, muy bonitos que se ven el color de la tela. Mira. Mira este es otro modelo. Taján. Igual tiene bastante vuelo, mira. Tienes puertas. Tiene bastante vuelo. Y abertura. Y trae la abertura. Igual trae la abertura en la parte de acá arriba. La parte de acá atrás, mira. Queda muy sexy puesto. ¿Qué precio? Este lo tengo igual en 380. 380. Es dicha colombiana, mire. Pero trae bastante vuelo. Vuelo. Sí. Se ve. Luce precioso. Ajá. Y varios colores. Igual lo manejamos en varios colores. Y ya por acá empezamos también con los como diamantados. Que también las telas se ven súper, súper bonitas. Este, por ejemplo, ¿qué precio tiene? Este lo tengo en 290. Mira, este es el de destellos. Mira. Igual estira bastante. Igual trae la liga, mire, para que se pueda ajustar más arriba. Y lo abran hasta donde ustedes quieran. ¿No? Sí, igual, ¿ya viste los colores que tengo? Ajá. Es un color padrísimo. Ok. El negro, elegante siempre. Ah, este modelo, súper elegante, divino. Mira, este modelo en la parte de arriba lleva lentejuela. Trae cierre en la parte de atrás, es cruzadito. Mira, ya viste en la parte como es la abertura. Ajá. Este igual lo tengo en 380. Orma precioso, ¿eh? Orma precioso. Y queda recto, ¿verdad? Pegadito, sí. Ajá. Pegadito. ¿Qué precio? Este lo tengo en 380. Sí. 380. Y me llegan más colores, nada más corto, nada más tengo disponible el color negro, pero en realidad me llegan como 10 colores. Los próximos días si encuentran más tonos. Este lo tengo en un costo de 290, mira. Mira, igual, la abertura igual está. Completamente pegadito, ¿verdad? Pegadito. Ajá. Ahí está. ¿Y luego floreados? Sí, también manejamos el floreado, mira, porque como se vende bastante, así como de todo. Largo, miren qué bonito se ve. Súper elegante. ¿Qué precio tiene ese? Este lo tengo en 290. Y, por ejemplo, ¿hasta qué talla te dará? Esta, abarco, lo talla 28, 30, 32. 32. Ok. Este que es como palaxo, o es un palaxo. Mira, este es otro vestido de lentecuela, halter, pegadito, corte, sirena. ¿Ya lo viste? ¿Qué precio? En 380, mira, este está en un costo de 380. Unos terminados igual de Cenefa. Mira. Ahí está. Está en un costo de 380. Unitalla, que abajo nos vaya 28, 30, 32. Ajá. Este, de este lado, mira, tenemos los palaxos. Ahorita los palaxos están viniendo bastante. Igual a manejo mediano y grande, mira. Ahorita la manguita, este estilo de manguitos está viniendo muy bien. Está de moda ahorita. ¿Qué precio? Este lo tengo en 390. Mediano y grande. Miren el rosa. A ver, muéstranos el rosa. Que está tan encendido. Ajá. Se ve súper, súper llamativo. Miren. El rosa, mira. Yo no sé qué quieres ver. Mira, pero también tengo este tono, mira. Este tono está divino, ¿eh? Divino. Y... Tenemos varios colores, mira. Mira, el rojo o cereza. El rosa palo también. Sí, el negro que es básico. El mostaza, el mostaza, no se diga, está precioso. El coral, miren, el color es un color básico. Ajá. Mediano y grande. Y acá hay otro, pero en manguita holgada. Esta es una manguita así, mira. Y más escotadito. Sí, más escote en la parte de la espalda, en la parte de enfrente. Igual lleva... Lleva el listón. Llevas cierre. Mira, los solanes. Los solanes otros están bastante de moda. Ajá. Hace que no se te vea el brazo y todo eso, mira. En la parte de abajo es un corte así como de elefante. Para combinarlo con unas zapatillas muy altas. ¿Qué precio? Esta la tengo en 2.90. Igual viene medio muy grande. Miradorma, padrísimo. Y de este lado tengo otro palaxo, mira. Mira, este se ve demasiado sensual. ¿Viste las aberturas en la parte de la pierna? Ahí está. Mira, en la parte de acá. Este es más atractivo. Para que uno se vea más atractivo. Igual los tirantes son de brasier, mira. Para que igual no necesiten utilizar bras. No, y lo ajusten a lo que ustedes necesiten. Sí, para que se ajusten a su cuarto. A la altura que ustedes necesiten. ¿Qué precio? Igual trae este recito, mira. Este lo tengo en 3.80. Este lo tengo en mediano y grande. Miren, ¿ya viste los colores? Los colores en tendencia. Ahí se ven todos los tonos. Ok. Arriba tienen este tipo de falda. Sí, mira. Es que como ahorita vendemos bastante la falda. Mira. Esta falda es de licra colombiana. Te comentaba ahorita que todo esto resotito, las liguitas, está de moda. Mira, esta falda queda muy sexy puesta. Y ya la ponen alta, a la altura que ustedes más... Todo más, así como que más arribita, más bajito. Ajá. Ahora... Tengo esta faldita. También tengo esta faldita de vuelo, mira. Es que esto está bastante todo, este estilo, mira. Gamusa. Esta de la tela es gamusa, mira. El estilo vuelo. Para poner algunas botitas medias. Así, para combinarlo, así súper cool. Mira, para que se den una idea de cómo era el estilo, mira. De la chavarra borregada con el vestido. También manejamos este tipo de vestido tejiditos, mira. ¿Quieres acercarte? Que son como calientitos. Sí, de hecho manejamos más modelos, mira. Lo que pasa es que no los tenemos a la vista, pero... Sí los trabajan. Sí los tenemos en otra bodega. Ahora sí que cuando vengan los clientes, pues ya... No pueden pedir. Lo pueden pedir. Y todo este lo tengo en 290. ¿Y la faldita que nos enseñaste? Este. Este lo tengo en 200. Este otro modelo lo tengo en 170. Ahí está. Y de este lado entonces están trabajando este tipo de suéter. Sí, manejamos también lo que es suéter. Mira, te comentamos bien todo eso de bolita hasta de mod. Todos los tejidos, mira. El de Valenciano. ¿Lo trabajas por talla o unitallas? Todo esto es unitalla. Bueno, lo manejamos unitalla, mira, porque estira bastante. Estas telas se estiran bastante. Que te abarcan una talla 28, 30 a una 32 hasta 38, mira. Mira. Y si tú, bueno, mira. Estás como de testigo que la tela, mira, no... Es gruesa. Muy gruesa. No se transparenta. La tela es muy suave, sí. Tiene buena calidad. La calidad, no se diga, ¿eh? En todos los modelos manejamos calidad. ¿En qué precio queda? Este modelo, mira, lo tengo en 260. Este modelo lo tengo en 260. Este igual. Bueno, casi en esta área los tengo en 260. Igual este de Barbie. Mira el de Barbie. Pero el de Barbie sí se ve pequeño, ¿no? El de Barbie queda corto. Corto. Pero igual, bien amplio. ¿Cómo hasta qué talla? ¿Una 34? 34 o 36, mira. Ahí está. Como esto se estira, la tela se presta o se presta. Y es que la verdad sí tiene buena calidad la tela. Sí se ve, sí está gruesa. Sí. Todo lo que manejamos es de calidad. ¿En qué precio es ese de Barbie? En 260. También 260. ¿Y ese navideño ahora? Manejamos el set. Manejamos el set de la pareja. El dúo. Nada más favorita. A ver que no lo tengo aquí. Pero manejamos el dúo. Para hombre y para mujer. Para hombre y para mujer. ¿En qué precio quedan? Ese los tengo en 450. ¿Cada uno? El dúo. El dúo 460. Ah, entonces no lo vendes individual. Sí. También. Este es individual. ¿Qué precio? Yo lo tengo en 290. 290. Mira. Otro ya para la temporada, para que uno anda la mala. Mira, estos. Este es de mil kilos. Igual. Mira, también manejamos. Ay, este tipo de vestido. Ahorita los cuadros vienen con todo, ¿eh? Los cuadros se vienen con todo. Mira. Igual, uno padrísimo trae. ¿Uni talla? Sí, es un italla. Precio, vex, con la talla 28, 30, 32. Igual trae los resortitos, miren, de al lado. ¿Qué precio? Este lo tengo en 200. Tengo este, este chamarita, mira. Este chamarita, miren, checa la calidad. Mira, pongo de atrás. Esto es un ensamble. Ajá. Ensamble con peluche. ¿Qué precio? Este lo tengo en 290. Y este abierto, ¿qué precio? El 260, el de Valencia. Muy, muy padre también. Ah, mira, también tenemos este estilo de... Ay, ¿qué es el brillo? Este, es este que estamos viendo aquí, que se ve, miren, precios. Obviamente en otro color. ¿Qué precio tiene? Este modelo es otro modelito. Es otro, bueno, la tela. Es similar, ¿no? La tela sí es similar. Ajá. Ese modelo lo tengo en 290. Está precioso. Y así es como les van a ahorrar, miren. Por ejemplo, pues nosotros nos los están enseñando, pues así, sueltos, pero ya en el maniquí. Realmente se ven súper, súper bonitos. Entonces, ¿este qué precio tiene? Este lo tengo en un costo de 250, mira. Son un italla, ¿verdad? Este modelo sí es similar. Y abajo, miren cómo termina. Ahí está. Igual, horma padrísimo. Te comentaba que todos los vestidos horman padrísimo. Con manita. Mira, también tengo este vestido que es de popotillo. La tela Riff. Esto lo tengo en un costo de 250, mira, para el frío está perfecto. Esto lo decimos vestido de popotillo porque queda súper pegadito. Pegadito, pegadito. De todo. ¿Qué precio? Igual lo tengo en un costo de 250. Ajá. Mira, tengo otro vestido igual que es de popotillo. Mira, mi cuello es redondo. Igual, mira. La manguita larga. Más sencillo. Sencillo, pero bonito. Igual es un vestido que le decimos vestido de popotillo. Igual lo manejo en colores, igual la tela. Le comentaba que es rica. ¿Qué precio? Igual es tira bastante bien. Igual lo tengo en un costo de 250. De este lado tenemos igual las sudaderas, mira. ¿Cómo las trabajas de talla? Este modelo lo manejamos en mi talla. Igual lo manejamos en varios colores. Si nos alcanzas a ver, mira colores. Colores así súper bonitos, mira. Morado. ¿En qué precio? Este lo tengo en 250 igual. ¿Son iguales? Nada más cambia el logo de aquí, mira. Pero es igual en un costo de 250. También de precio. Ok. Este lo manejo en 290, mira. Es un suéter tejido que lleva a la parte de arriba las perlitas. Que hace que se te vea muy, que lo saltes bastante. Está padre. Y hay varios colores, ¿verdad? Sí, también lo tengo en varios. La verdad este se ve amplio. Como hasta 34, ¿será? Sí. No, no tengo 34, mira. Y los colores. Miren estos. El palo de rosa. El gris perla. El tono beige. ¿Qué precio me dijiste? 250. 250. 150 pesos. Y bueno, chicas. Es todo lo que les vamos a presentar en esta ocasión. Recuerden que ya les hicimos videíto del vestido corto de toda ocasión. Y en esta ocasión, o en esta vez, en este segundo videíto, les presentamos el vestido largo. Que también trabajan, pero es la misma tienda. ¿Qué lleva por nombre? Rivera Casual. Estamos ubicados en San Antonio Tomatlan, número 9. Interior 14. Enfrente de Plaza Damas. Para mayor referencia y que llegan de muy fácil manera. La calle es San Antonio Tomatlan. Y estamos como a, ¿qué será? Dos callecitas de Circunvalación. Sí, ¿verdad? Como a dos callecitas de Circunvalación. Y también casi en la otra esquina opuesta es... Leona Vicario. Leona Vicario y aquella. Estamos con San Antonio Tomatlan. Leona Vicario. Y Rodríguez Puebla, me dijiste. Y Rodríguez Puebla. Ellos hacen envíos, ¿verdad? Sí, hacemos envíos a toda la República. Desde... A partir de a tres piezas. Puedes llevar las piezas que tú quieras. Le damos el mayoreo. Y ustedes se adaptan a una, a la paquetería que se les pida o ya tienen una paquetería establecida. Los que nos quedan más cercas, así como manejamos el FedEx, VHL... La paquetería que generalmente les pidan, nada más ustedes, pues tienen que pagar lo que es la paquetería. Ellos pagan la paquetería, los clientes pagan la paquetería. Ok. ¿Tienen ustedes redes sociales? Sí, nos puedes encontrar en Facebook como Shirely Clotting. ¿Así se llama? Shirely Clotting. Ok. Bueno, entonces, ¿cuáles son sus horarios de atención aquí en tienda? A partir de ocho y media de la mañana a las seis y media de la tarde. Y ahorita por temporada están trabajando en domingo. Ya estamos trabajando desde domingo, a partir del día de hoy. Ya empieza todos los domingos, vamos a trabajar de aquí a diciembre. ¿Cuáles son sus horarios en domingo? En domingo va a ser de nueve de la mañana a seis de la tarde. Ok. Solamente por temporada, todo diciembre van a trabajar en domingo. En enero llegan a... regresan a su horario habitual, que solamente es hasta los sábados. ¿Y su número telefónico para contacto? Es el 55-73-87-8085. Ahí es donde ustedes pueden contactarle para pedir alguna información o para ser pedido. ¿Despedimos a la señorita? Adriana, es que les esperamos y que tenemos varios modelitos bonitos y que les va a gustar súper. Gracias. Ok, chicas. Bueno, ya lo escucharon. Visítenlos. Ellos los estarán esperando con todo este tipo de mercancía. Mercancía súper, súper a la moda y con precios muy, muy accesibles para que ustedes vengan a hacer su compra. O si son comerciantes y les interesa todo este tipo de prendas, pues les presentamos una nueva opción de venta. Y si quieren emprender, pues también. Yo me despido. Pásensela muy bien. Suscríbanse si es de su agrado. Déjenos sus comentarios. Síganos por nuestras redes sociales. Las quiero mucho. Hasta luego.